Arlink llegó a Rivadavia con la conexión que estabas esperando. Para que puedas disfrutar de Internet con un ancho de banda ideal para todo lo que te gusta hacer. Estos barrios ya pueden disfrutar de Arlink 3MWiFi. Aramburo, Arrayanes, Ateapi, Atsa4, Cabillo, Camus, CGT Rivadavia, Cooperar, Córdoba, Del Carmen, 2 de agosto, Enfermera Medina, Foro de Abogado, GEMO, Gendarmería, ILIA. Ahora más familias pueden navegar en la web, encontrar y compartir los mejores contenidos, descargar y mirar pelis y series, jugar en línea, escuchar cualquier canción. Y lo más importante, conectarse. Arlink, Internet Rápida de Verdad.